Tres integrantes de una familia murieron tras decidir pasar la noche en su auto con el aire acondicionado encendido debido a la ola de calor. Las víctimas, un contador, su esposa y su niña de 9 años habrían sufrido de las altas temperaturas debido a los apagones y falta de luz que había afectado hasta por una semana a la rancharía Anacleto Canaba, el Tabasco, por lo que decidieron refrescarse. Vecinos del lugar hallaron a las tres personas muertas dentro del auto y de inmediato dieron parte a la policía estatal que llegaron al lugar para resguardarlo y turnaron el caso a los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cuerpos al servicio médico forense. Sobre este caso, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, expuso que se podría deducir que buscaron refrescarse ante los apagones, sin embargo dijo que es mejor que la Fiscalía realice las investigaciones para no caer en suposiciones. Mientras tanto, el titular de la Fiscalía, Nicolás Bautista Obando, dio a conocer que ya se investigan los hechos sobre este lamentable incidente.